Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza en Aura Flores. Hoy iniciaremos un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de VitalPBX. En esta ocasión veremos cómo crear contraseñas de marcación o pines de marcación, como se le conoce esto normalmente, hacia números celulares. Asimismo, aquellas y a números nacionales. Y asimismo, aquellas marcaciones que sean a números locales, no me les pida pines o no pida contraseña de marcado. No sin antes recordarte que si te gusta el video o los videos han sido de utilidad, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, siga en nuestras redes sociales. De esa manera es la forma que nos apoyas a seguir realizando esos cursos completamente gratuitos para ti y para la comunidad. Bueno, manos a la obra. Acá estamos en nuestro VitalPBX, vamos a la parte izquierda, vamos a abrir nuestro panel, vamos a ingresar a aplicaciones, lista de pines. Vamos a crear un nuevo pin que se llama Gerencia. ¿Cierto? O una nueva lista de pines que se llama Gerencia, Directivos, Administrativos, etc. Acá vamos a crear los pines uno por línea. Nosotros recomendamos que de acuerdo al área se genere un grupo de pines. Si tenemos el área de administrativos, listo, grupo de pines de área de administrativos. Si tenemos el área de tecnología, listo, grupo del área de tecnología, así sucesivamente, se recomienda. La vamos a guardar. Reload a la asterix. Vamos a ver que efectivamente ya está creado. Nos vamos ahora para... Acá externo, rutas salientes. Vamos a irnos a nuestra ruta, proveedor 1. En ese proveedor 1 vamos a cambiarle por celular, cel y nacional. Algunas personas o algunos administradores les gusta crear una ruta por... ¿Por qué? Por método de marcación o hacia el destino. En esta ocasión voy a crear dos métodos de marcación o dos rutas salientes sobre una misma configuración. Para que te des cuenta que acá nosotros podemos crear muchas más reglas. ¿Vale? Entonces, celular y nacional va a pedir los pines de gerencia. ¿Vale? Y vamos a darle añadir una nueva. Y vamos a colocar la marcación 3, 4, 57 para nacional. Prefijo ninguno. Acá en Colombia los números locales o de las ciudades son 7 números. Cuando son a otras ciudades se da un número indicativo de la ciudad. O sea, serían en total 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le damos a actualizar. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva ruta. Vamos a colocar proveedor 1. Yo lo creo de esta manera para identificar el proveedor por el nuestro. Y sacan la llamada, ¿no? La troncal va a ser la misma. No vamos a colocar ningún pin. Y acá vamos a decirle que son 4. Sí, son 4, 8. Y acá vamos a decir que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Y le damos guardar. De esta manera ya tenemos marcación nacional y a celulares con secreto o con contraseña o con pincet o con pines, etc. Como le quieras llamar. Y marcación a locales sin necesidad de pedirme pin. ¿Vale? Listo. Acá vamos a marcar local. Esto es en la ciudad de Bogotá. No me pidió pin. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, al mismo número, pero como si fuera una marcación nacional. Anteponiendo el número de la marcación nacional. Por favor, ingrese su contraseña, seguida por la tecla numeral. Me pide contraseña, la ingreso. Seguida la tecla numeral, la ingreso. Y ahí salió la llamada. Vamos a mirar nuestro CDR. Y vamos a encontrar que efectivamente marque. ¿Cierto? Vamos a ver. Uy. ¿Qué tal esto? Y acá tenemos un estado. Y el código de cuenta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando softphone y hardphone. Bueno, especialmente hardphones. Los hardphones son los teléfonos fijos. Los teléfonos IPs que colocamos en el escritorio. Es muy importante a veces que si tenemos un teléfono a la vista de todas las personas. Donde cualquier persona puede llegar a marcar. Ya sea de cualquier área. Siempre le va a pedir un pin de marcación. ¿Vale? Es muy importante. Porque si no, cualquier persona va a llegar y va a marcar. Y la idea no es esa, ¿no? La idea es que si yo soy el área de tecnología. Pero voy a utilizar el teléfono que está en recepción. La extensión, digamos, va a ser recepción. Pero el pin de la cuenta va a ser del área de tecnología. Y eso es una manera de tener control sobre la salida de llamadas que está generando nuestra PDX. Y pues obviamente si nos vamos acá para el final. Acá está. Voy a reducir la cantidad de registros que me muestra realmente. Voy a decir que solamente me muestra 10. Listo. Acá vemos las grabaciones que nos generaron esa llamada. Ya sea para descargar o en su efecto para escuchar en línea. Bueno. ¿Qué hemos aprendido en este video? Crear pines y crear otra ruta saliente. Unificar otra ruta también con otra que ya tenemos creado. Y así. ¿Vale? Bueno. No es más. Espero que el video te haya gustado. No se olvide suscribirte. Dale me gusta. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.